hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien en esta ocasión les traigo una reseñita más de esta colonia con atomizador para dama que pertenece a lo que es el catálogo de arabella y lleva por nombre colorina y pues es una fragancia económica como bien sabemos que son todos los aromas que trae el catálogo rara ocasión existe algún perfume un poquito elevado y si es así pues es por su lanzamiento ya después los ponen en lo que es la promoción y pues éste viene así para no hacer el vídeo tan largo en una cajita rectangular es de cartón sencillo no venía con papel celofán ningún protector fuera de de lo común que vienen como vienen los aromas así en sus cajitas sencillas nos dice que es un aroma que tiene una fragancia de 50 mililitros trae el nombre de la colonia y pues el detalle como vemos son estas florecitas en unos tonos rosas y ya por la parte de atrás pues lo típico los ingredientes instrucciones de uso precauciones el número de lote y pues como vemos viene así sencilla y lo que es ya la fragancia pues también es de cristal como en su mayoría de las fragancias de arabella tiene el color del líquido es así como tal cual como se ve como un color medio entre azulito y verde agua trae lo que es únicamente esta calcomanía que el frasquito que es este diseño de flores y lo que es el nombre de la colonia en cuanto a su atomizador trae este color que combina perfecto con lo que es el color de de líquido de la fragancia en este color como azulito verdecito agua que está súper bonita en lo personal pues me gustó el frasquito aunque parece sencillo y su tapita viene así en un rectangulito en color rosa es plástica y me gustó porque pues si lo puede proteger perdón ya me atrabé este del polvo a comparación de los que luego trae nada más lo que es aquí un protector pues este si si trae su tapita su atomizador pues tiene una excelente salida no se traba ni nada y que les puedo decir aquí en el catálogo nos aparece que pues es una fragancia extrovertida y es de un floral cremoso no nos da en sí mucha referencia de los componentes que tiene por aquí le marqué para que la ubicaran y tiene un costo de 80 pesos aunque nos dice que su precio regular es de 150 pero casi siempre la podemos conseguir a en 80 90 100 pesos máximo y es una fragancia que pues yo creí que ya iba a estar descontinuada y en cuanto apareció pues aproveché para encargármela y mostrárselas es un aroma realmente deliciosa aunque su salida no me gustó tanto porque porque es bastante alcoholosa se siente sea súper alcoholosa de hecho pues si te acabas de bañar y te la rocias en lo que es la piel te va a irritar te recomiendo que pues la uses en lo que es el cuello pero no con los poros abiertos y en la ropa me gustó porque no mancha a pesar de su colorcito de aquí de la fragancia que pudiera tener algo de tintura pues no no mancha la ropa y como les menciono es bastante alcoholosa pero en su salida yo le encuentro le percibo un aroma muy peculiar como una mezcla de mandarina y lo que es la naranja es dulzona pero no así tan intensa es suave medio fresquecita podría decir que tiene algunas notitas como de flor de azar o sea de ese flor flor de naranjo flor de limonero pero no es tan cítrica no es tan ácida de hecho es una fragancia que yo la definiría como atemporal porque la puedes usar en cualquier época del año en el día o en la noche también le percibo algo que pudiera quizás tener como saben es una percepción olfativa no los componentes que les estoy mencionando exactamente son los que tiene porque pues arabella no nos dice exactamente cuáles son pero yo en mi percepción le le encuentro como algo de rosa de bulgaria algo de peonia quizás rosa no sé si tenga vainilla pero se le siente ahí suavemente muy ligerita y también el agüita de coco que en la fase de secado pues es algo atalcada que es lo que la hace como medio cremosita realmente no la percibo con un fondo praliné no por ser cremosa vamos a decir que tiene un fondo praliné perdón no realmente no pero también pudiera tener flores de tiare es una fragancia rica que puede ser juvenil hasta para una persona mayor no es empalagosa si en su salida pues sí como que molesta el olfato pero pues rápidamente se evapora y se consume pues muy rápido también lo que no me gustó es que no dura mucho realmente apenas tres escasas cuatro horas tienes que estarte la retocando no sé si sea mi ph pero en lo personal no me duró casi nada y pues si tiene arabela otras fragancias económicas de mayor duración pero me gustó el aroma y pues no me importaría estarme lo retocando o incluso usarlo ya para la noche para dormir fresca voliendo rico y coméntame si tú la tienes te gustó no te gustó qué aromas le percibes porque como sabemos cada olfato tiene una percepción diferente y pues espero que te haya gustado me dejes tu dedito arriba algo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo bye bye